Bienvenidos a la Biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos el libro Cedric de Saul's Dark Lens. Este libro, como podéis apreciar, es de un tamaño considerable, en tapadura y con sobrecubierta. Es una edición que seguramente a muchos de vosotros no os suene y os voy a comentar por qué. Aparte de ser una obra francesa del autor Cedric de Saul's, se llama Dark Lens, es una obra bastante curiosa. Esta tirada, que es del 2011, es una tirada de 100 unidades. Y bueno, ya veis que no estamos hablando de una edición sencillita. Ahora mismo no me acuerdo cuánto costaba, pero no es fácil de conseguir. ¿Y qué podemos encontrar aquí? Bueno, el autor ha conseguido sacar fotografías en las que integra un paisaje urbano o industrial con las naves y los personajes de Star Wars. Por ejemplo, en esta primera, ya veis. Y son todos así, imágenes por página absolutamente brutales. Evidentemente no os puedo mostrar todas, solo unas poquitas para que os hagáis como siempre unas ideas. Y si podéis, haceros con ellas porque es una edición y una obra que son una maravilla. Algunas imágenes seguramente puede ser que os suenen, porque algunas imágenes también me sonaban de verlas por la red. Y muchas otras no. Vamos a echar un poquito para adelante. Y bueno, más o menos os podéis hacer una idea. Al final te viene un poquito la historia de este libro sobre el autor. Y poco más. Realmente es un libro visual. De fotografía. Y bueno, esto es lo que es este libro. Totalmente recomendable. Cedric de Sauls, Dark Lens. Derecho. Derecho. Perfecto. ¡Gracias.